La cuestión que nos tenemos que preguntar con Europa no es tanto si Europa sí o Europa no o si esta es irreversible, en cierto modo. Muchas veces pensamos que nosotros podemos elegir el campo de batalla. Eso es algo tradicional por parte de los movimientos sociales y de las izquierdas. En la medida en que son más ideológicos, piensa que esto es una opción muchísimo más decidida, muchísimo más voluntaria. En cualquier caso, cuando tú te planteas una situación o una posibilidad de cambio institucional, tú no eliges el terreno o la escala, sino que esta viene dada y viene dada por los poderes reales, materiales, que articulan precisamente ese campo político. En nuestro caso, eso es Europa, al fin y al cabo. Europa es el lugar donde se toman la mayor parte de las decisiones políticas, donde se determina buena parte de la legislación de los estados nacionales. Es, a día de hoy, la que imprime el programa de austeridad y, por lo tanto, de recortes sociales a todas las escalas, hasta el punto que el Estado español, las comunidades autónomas, son simplemente intermediarios, funciones delegadas de ese gobierno europeo. Y, además, es un gobierno europeo que es absolutamente funcional al dictado financiero, a la dictadura financiera. Entonces, en ese sentido, pensar Europa es pensar el ámbito donde, políticamente, se está produciendo, al fin y al cabo, el descalabro, la catástrofe social. Es el poder último y el poder real. Gracias. 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 Gracias.